Se lo preguntaba a Gaby Londo en los debates, yo creo que Gaby Londo no es claro, que podría ser claro, que si él quisiese decirle a los votantes del Partido Socialista, vuestro voto no va a ir nunca para un gobierno con Ciudadanos, lo diría, pero él no quiere decirlo antes del 26 de mayo, porque quiere dejar esa puerta abierta, porque no sabe lo que va a pasar, porque no sabe si va a haber un gobierno de Unidas Podemos con el Partido Socialista en el Estado y si va a haber más presiones o menos por parte de su partido, también de los varones de su partido, para que haya un acuerdo con Ciudadanos, desde luego para que no haya un gobierno con Unidas Podemos. Yo creo que quien quiere ser claro lo es, y desde luego Gaby Londo no lo está siendo. Otra cosa es que diga que él querría irse con Ciudadanos, pero que como Ciudadanos ya ha dicho que no, pues eso está claro que no, pero que sea claro que quiere él para que los votantes del Partido Socialista, que por cierto, después del resultado del 28 de abril, la mayoría de ellos han dicho que prefieren un gobierno con Unidas Podemos y han dicho que con Rivera no.